De las grabaciones en vivo, 2022, Cristian Zapata y los Reyes de Monclova No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo, tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un pie a toda persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Por este corazón que no va a enamorarse Está dentro de mi cabeza con tanto ángel Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído el mejor y más La suerte está contigo si está a mi lado Por ser como hoy Vendráis como quieras De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más De amor Los Reyes de Monclova Con este corazón que no va a enamorarse Está dentro de mi cabeza con tanto ángel Esto es para siempre Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído el mejor y más La suerte está contigo si estás a mi lado Por ser como hoy Me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más De amor Por eso hay muchas cosas más De amor Por eso hay muchas cosas más De amor Gracias por ver el video.